Así que es verdad que es un poco mi superpoder. ¿Ah, sí? Y si me muestra un poquito más de ese superpoder. ¿Ah, sí? Las manos van al pan. ¿Y por qué no nos vamos al agua? Los tres. ¿Qué hace, qué hace? Sí, vamos al agua. Vale, vale, vale. Vamos. Vamos. Vamos, al verás, lo hacemos en el agua. Dentro. ¿Eh? Vamos. ¡A la la la! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Eh, mi galleta! ¡Eh, mi galleta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, mi galleta! ¡Eh! Gracias por ver el video.